Y bueno, son Miguel y Joaquín que estudiaron juntos en Granada, Magisterio. Se conocieron allí, unos de Sevilla, otros de Málaga, a ver si adivináis quién es quién. Y bueno, han trabajado dentro del ámbito de la educación, en el Máster de Investigación Musical. Han estado en la Escuela Superior de Música de Cataluña y han hecho un montón de conciertos, hacen talleres, continúan haciendo talleres y conciertos a lo largo de toda España y del extranjero. Han estado en diversos países, ahora nos hablabais de Angola, pero también han estado en Estados Unidos, en Brasil, en Bélgica, en Marruecos. O sea, que tienen una trayectoria espectacular. Los podéis también ver grabados en la Aventura del Saber, que tienen ahí el vídeo grabado, que es interesantísimo también, pero los tenemos en directo y es mucho mejor. Así que ya, todo para vosotros y gracias por venir. Aventura del Saber Aventura del Saber Buenos días, buenas tardes. Bueno, somos Vibratón, muchas gracias por venir, gracias por invitarnos ante todo. Y vamos directamente al grano. Lo nuestro siempre ha sido la curiosidad, lo que nos ha movido a investigar todas estas cosas. En concreto, tenemos mucha curiosidad todavía por el sonido, por el mundo del sonido, pero eso nos ha llevado también al mundo de la matemática, de la física, del reciclaje, del medio ambiente. Claro, porque al final está todo muy unido, ¿no? O sea, para conocer cómo hace todo este tipo de instrumentos y de sonidos, hay que tener como una buena base de física y de conocimiento de los materiales. Por ejemplo, para empezar, hemos empezado con esta gaita de butano, que esta manguera es muy importante porque caducó en abril de 2006. Como veréis por aquí luego, que lo podéis comprobar. Bueno, en verdad da igual. Y lo que sirve es para echar aire a esta T de riego, que pone en vibración una bolsa de plástico. Y la bolsa pasa la vibración a través de esta T de riego y convierte esa vibración en una columna de aire que se amplifica por medio de este embudo. No obstante, lo más importante es un tubo. Un simple tubo lo podemos hacer sonar de muchas formas si conocemos la técnica. Según la técnica que apliquemos, pues ya vamos a obtener diferentes resultados. Y eso es lo que iremos viendo básicamente a lo largo de la mañana rápidamente. Pues desde que el ser humano es humano o empieza a ser humano, se empieza a fijar, a asombrarse por el sonido de la naturaleza o por la belleza de la naturaleza, empieza a investigar, empieza a sacar todas estas técnicas, estas diferentes fórmulas y bueno, pues la primera que sale es simplemente golpear. Cuando golpeamos algo ya tiene un sonido. Se va fijando en el sonido del viento en la hoja de los árboles y empieza a soplar, pues buscando ese silbido. Claro, con un simple tubo como este, los primeros instrumentos que existen en la historia ya podemos considerarlo como reciclado. De hecho, las flautas más antiguas que hay, que ahora mismo se conocen, son unas flautas de hueso de hace 40.000 años y lo apasionante de esto es que aunque los materiales han cambiado un montón, desde el hueso hasta hoy en día que vamos a pillar un palo de un recogedor, lo que no ha cambiado es la forma de soplar. O sea, tú pillas cualquier tubo y si hacemos incidir un haz de aire en el borde, creamos una onda y luego, según la velocidad, tenemos diferentes armónicos. Y bueno, es una manera así, sencilla, ¿no?, de explicar estas técnicas. Luego nos detendremos más en el fenómeno armónico, etc. Aquí, lo que hemos empleado, hay una ley no escrita, que a más sencillo el material, más difícil la técnica. Si veis aquí, no hay prácticamente nada. Entonces, hay varias técnicas con las cuales podemos extraer sonido de un tubo simple. Una es la técnica esta del besito, técnica oblicua. Otra es la técnica del diente, que emplea un instrumento como el ney iranino o el kurai, ¿no? Otra sería, bueno, técnica más bien de la trompeta. Y ahora mismo estamos cambiando las notas con la presión y la mano. Pero desde hace un montón de tiempo, se investigó que realmente lo más propicio para cambiar de nota es hacer agujeros. Bueno, cuando hacemos un agujero, un instrumento de viento, estamos creando un diferente nodo de presión y, por lo tanto, cambia la onda. Este es el cabal, una flauta así ancestral que viene de Bulgaria, de una manera ahí muy especial y tal. Se toca con estas técnicas que he mencionado. Y una de las cosas guays del cabal es que el diámetro interior del tubo es el mismo que el del recogedor ibérico común. Entonces, nos sirve para hacer el siguiente experimento. Hacemos los agujeros exactamente en el mismo sitio y vemos que realmente es mucho más importante la ciencia, la exactitud, más que el material. Y este con un sonido mucho más limpio, ¿no? Y, gracias, gracias. Sonido mucho más limpio, sonido más limpio y recogido que vamos a aprovechar para acompañar de este... ¡Aplausos! 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 Una cosa también interesante a la hora de ir investigando los instrumentos y eso es la clasificación. Hay muchísimas clasificaciones de instrumentos, de las clasificaciones chinas, ¿no? Que venían por material y eso. Nosotros somos fans, en concreto, de la clasificación de Horvostel y Sachs, que es la que divide los instrumentos en idiófonos, aerófonos, electrófonos, membranófonos... Me falta uno. Y cordófono. El idiófono sería, toidio significa lo mismo en griego, entonces el mismo material en el que suena, por ejemplo, la lata o la vajilla, ¿no? Pasan a ser membranófonos en un momento dado que se encuentran animales muertos con la barriga vaciada por los buitres y la piel quedaba bien tensa. Se cree que ese es el origen de los tambores y de los instrumentos con membrana. Serían ya membranófonos que se puede poner... Se puede poner cualquier globo o fibra. Podéis reciclar bolsas de plástico, lo que queráis, ¿no? ¿Tenemos arrocitos? Ah, no hay arroc. Mira que estando en Valencia no tenemos arroc. ¿Tendéis alguien arroc por aquí? Vamos a pasar al taller de cocina directamente. Cogeis un poco de atún. Atún claro y de escabeche. Le ponéis un poco de arroz de la atmósfera auténtico sin limpiar. Claro. Aquí nos hemos pasado una parte importante. Normalmente cuando hacemos los talleres y eso con los niños, cogemos la lata de atún, ¿no? Y lo hablamos como ejemplo del pensamiento convergente y divergente, ¿no? Pues le preguntamos al niño, a ver, ¿esto qué es? Una lata de atún. ¿Para qué sirve? Para meter atún, ¿no? Pensamiento convergente sirve para una cosa y eso es lo que nuestra sociedad actual quiere que hagamos, ¿no? Que pensemos en un objeto y solamente le encontremos una utilidad. Ahora, pensamiento divergente. Esto es una lata de atún. Y la pregunta mágica es, ¿de cuántas maneras? ¿Para qué podría servir esta lata de atún? ¿Qué puede ser? ¿Quién se le ocurre algo? Una rueda. Una rueda. Perfecto. ¿Qué más? Esto los niños de primaria y de infantil tienen un pensamiento divergente brutal. Claro. ¿Eh? A un sombrero. Mientras más loco sea, mejor. Un frisbee. Una baceta. Ahí está. Divergencia, divergencia. Baja un volante. Bien. Bien, bien, bien. Pues vamos ya a otra dimensión. A ver. Un volante. Bueno, pues eso. Hacemos pensamiento divergente un poquito. Le ponemos el arroz de la albufera. Una membrana. Ya pasaríamos a los membranófonos. Tenemos aquí... Pues un sonido para hacer nuestros teatros o nuestros vídeos. Hacer un efecto sonoro tipo viento o más. O tenemos como los timbales de la orquesta. Hacer un efecto tono. Hacer un efecto con un esfuerzo. con el tubo de riego se pueden hacer un montón de cosas tenemos ahí un viaje de metros de tubo de riego y ya veremos algunas aplicaciones este es un instrumento que nos enseñó Xavi Lozano un súper creador de instrumentos y es una especie de duduk es como si fuera un duduk armenio que es simplemente machacando la punta con un martillo luego se elija un poquito y creas una doble lengüeta esa doble lengüeta lleva una serie de agujeros afinados a la hora de hacer los agujeros nosotros solemos seguir hay tres maneras principales una de ellas, ya la he explicado es la copia si algo funciona, te copias o sea, es lo mejor siempre lo decimos los niños ¿quieres hacer un dibujo guay? pues cópiate de otro, que esté bien ¿quieres sacar una canción que te gusta? pues ponte, yo que sé ¿quieres aprender a cantar una letra de flamenco? pues escucha Camarón no vas a escuchar, yo que sé te lo copias con la flauta igual segundo método método que sigue nuestro amigo Lindsay Pollack por ejemplo el creador de esta gaita método ya puramente científico una serie de complicadas fórmulas y todo que podemos encontrar por ejemplo en el libro de Bart Hopkins Musical Instrument Design o sea, es la biblia de los instrumentos si luego nos acordáis os dejamos el correo y os mandamos ahí un taco de bibliografía que vaya a flipar y ahí está todo ¿no? entonces ahí ya te viene pues a tanto diámetro tal, tal, tal lo pones aquí y tal y luego el tercer método que a nosotros nos gusta un montón que es el método de nuestro amigo Xavi es el método a ojo a cálculo a ojo de buen cubero claro, va probando y luego ensayo de rol porque claro esto en el fondo estuvo barato o sea, tampoco estamos haciéndolo en ébano o sea, si lo estuviera haciendo en ébano me lo pienso antes ¿no? pero aquí vas probando experimentando que tapa hasta que llegas con el modelo que te gusta vale y podemos hacer diferentes dimensiones para tener diferentes alturas de sonido a sonidos más graves sonidos más agudos y hacer algún instrumento pues no sé si conocéis pues de la familia los asofones el soprano y el barítono ¿no? todos que son tubos cada vez más grandes pues igual riego soprano y riego barítono y riego barítono botecito bote de champú ¿no? esto que vas viajando todos los días más contaminación más plástico diferentes botes hoteles de tres estrellas más champú hotel de una estrella menos champú a más dinero más higiene cantar en la ducha o tocar en la ducha también coger el botecito es buen momento para plásticar por ejemplo hoteles baratos de un solo lavado ya bueno creo que se dan ahí para toda la familia un solo lavado y... bueno, ahí esta técnica sencilla que luego nos dará lugar a tocar la flauta a través de la, por ejemplo pero podemos empezar por algo sencillo todos habréis hecho en el colegio el típico capuchón y pegados en el lío tapando el capuchón, lo típico pues vamos evolucionándolo buscando capuchones más grandes o buscando tubos variables el émbolo gran invento del ser humano en un momento va para coger agua y expulsarla pero también sirve para hacer el tubo más pequeño o más grande a gusto entonces, si le hacemos una agujerita así un poco más grande ponemos un sonido agudo y un sonido más grave también nos puede servir para efectos especiales por ejemplo, vamos a la piscina estamos aburridos con nuestra pistola y hay alguien que se va a tirar al agua y cuando se tira justo hacemos o va el típico niño jugando y se repara o para teatros en clase claro, con cualquier tipo de émbolo de esto por ejemplo, esta es la típica jeringuilla de pastelero de rellenar pasteles pues le hacemos un agujero aquí en el 0 del 10 realmente aquí lo que estamos empleando es la técnica de la flauta travesera y esto es muy importante decirlo también porque de la manera que soplamos un botecito luego vamos a tomar una flauta travesera y es la misma técnica o sea, por ejemplo para los niños para la gente que quiera aprender lo más importante en los instrumentos de viento la mayoría de las veces es la embocadura cómo formar entonces, en vez de ir todo el día con la flauta en lo alto te vas con tu botecito y cuando tienes un rato va soplando porque muchas veces tenemos parece como que estudiar tiene que ser una actividad tú de ponerte ahí conspicuamente conspicuamente no sé qué palabra, ¿no? ponerte ahí como deliberadamente pero estudiar puede ser también una actitud tú tienes la actitud de estudiar entonces de vez en cuando sacas tu botecito que por cierto esto venía de la flauta de los pigmeos que tienen de la etnia que lo que hacen es que cantan unas notas que eso ya luego os pasaremos información pero bueno lo que íbamos aquí vienen los mililitros las alturas musicales las podemos medir científicamente en hercios porque herz era un señor que dijo pues yo le he puesto nombres a los periodos un ciclo por segundo en vez de ciclo por segundo le pongo hercio porque para eso soy yo el que me lo he inventado ¿no? herz ¿no? claro se lo hemos explicado a los niños por ejemplo una clase una clase de una hora ¿cuántas veces vas a hacer pipí en cada clase? pues yo voy dos entonces tú tienes una unidad de dos veces pipí por clase pongámosle un nombre ¿cómo te llamas? dos pep ¿no? pues dos pep el hercio es una por segundo dos pis por pep viaje más de veces si no tenemos un medido de hercio pues mira aquí por lo menos nos vienen los mililitros tenemos 60 mililitros 50 mililitros 40 45 32 porque es una unidad logarítmica 26 15 y 18 pues ya no podemos entender con cualquier persona del planeta Tierra u otros exoplanetas que le digamos es de repente 60, 40, 50 60, 40, 50 32, 40 32, 40 50, 60 32, 40 esto va a misa lo va a tocar así todo Dios estamos haciendo un lenguaje un lenguaje común en este caso de altura de sonido pero podemos hacer lenguaje de un montón de cosas el nuestro es inventado en mililitros ¿no? por eso podemos tocar el dúo para 60 mililitros de la gente ¿no? A nosotros nos gusta llamarlo instrumentos fuentes porque de alguna forma son un juguete, como decía Vygotsky, que el juguete hace el juego, entonces este juego que es hacer música empieza por juguete sencillo y luego le llevará a un estudio más concreto de la flauta travesera o de algún tipo de flauta de esta técnica. Claro, por ejemplo una flauta ancestral que es el bansuri, una flauta sagrada de la India hecha de bambú, pues no tenemos un bambú, tenemos un tubo de la basura, nos hacemos el basuri. El basuri es igual que el bansuri, pero con un corcho de vino y entonces... O sea, tenemos exactamente la misma técnica. Con el bansuri, por ejemplo, ya que estamos sacando el basuri, podemos aprovechar para sacar el primer instrumento de cuerda de la mañana. Lata de aceite de oliva virgen extra, primera presión en frío del tiempo, recuerdo la salta intensa, se ve en media. Nos hemos tomado el aceite. La lata, pues también es otra cosa, como una caja de resonancia. Luke, soy tu padre, Luke. Y a esta le ponemos un trozo de mueble viejo, tres cuerdas, y un puente, pues que es un trozo de PVC, ¿no? Simplemente. Ahí, ¿cómo se llama el violentinista este que empezó con una escoba? Eh, Pau Casals. El Pau Casals. Pau Casals empezó con el instrumento puente. Claro. Un palo de escoba con un cubo y una cuerda. Ahora, Pau Casals en el 1840, por ahí, fue a su pueblo, los antepasados de Le Luthier, que se llama la Trupe Garros, que eso, hay un artículo muy interesante del antiguo biógrafo de Le Luthier, un periodista mexicano, que cuenta todo. Por eso ahora no me voy a extender, pero la cosa es que el Pau se volvió loco y le dijo, papá, papá, yo quiero eso, yo quiero eso, y era una escoba monocorde. Y el padre le hizo una, le hizo su escoba monocorde, y pues ya veis de dónde llegó el Pau, tocando la... ¿Eh? Tocaba el chelo bien, ¿no? ¿Qué? Imagínate cómo tocaría la escoba. La escoba, tío. Mucho más limpio. Un sonido... Bueno, esto es simple que no tocamos, incitamos a un estado mental diferente al normal. Entonces vamos a pedir que pongáis las piernas en el suelo, por lo menos no cruzadas. Imaginar un chorrito de agua tibia con la espalda así a costito. Cerramos los ojos y hacemos tres respiraciones profundas. Primera respiración. ¡Ah! Segunda respiración. Tiena. 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 ¡Gracias! 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 No, pero es como una ida y vuelta. O sea, hay que saber tocar los instrumentos, pero a través de estas cosas también aprende a tocar los instrumentos. O sea, aquí lo que eliminamos es la barrera del instrumento. O sea, de repente, ¿te hace falta un bansuri de la India? Pues no pasa nada. Ni un euro. ¿Te hace falta un cabal? No hace falta nada. 80 céntimos en el chino. Asiático. La idea básica también es, igual que hay estos juguetes puentes, hay otro tipo de puentes. Por ejemplo, si nos gusta la construcción, ¿no? Dices, oye, pues la música está guay, pero a ti que se te da bien. A mí me gusta más la construcción. Hay un cierto tipo de juego con materiales de este tipo que hay muchísimo y gratis, gracias al consumismo y todo eso que está hoy de moda de reciclar y demás. Pues a nosotros nos viene bien que haya mucha basura y mucho material, porque podemos hacer nuestros juegos y juguetes. Y se puede utilizar también para muestras, por ejemplo, de física. Algo que puede ser tedioso, como la física acústica, o cómo funcionan las ondas sonoras, por ejemplo, pues se puede mostrar muy fácil con este experimento de los palitos, ¿no? El experimento de los palitos, que llamamos el experimento de los palitos porque está hecho de palitos y unas pajitas aquí entremedio. Esto es relevante. Entonces, la historia es... El sonido se transmite por diferentes medios, ¿no? El líquido, el sólido y el gaseoso. Todos estos elementos están hechos de moléculas. Imaginaros que sería como una piscina de bolas, pues eso sería el aire, un montón de bolas juntitas, que no vemos, ¿no? Pues podemos pasarlo a palitos. O sea, cada medio sería un montón de moléculas representadas por estos palitos. Y cuando yo estoy hablando, mis cuerdas vocales vibran, esa vibración mueve a la primera bolita, a la primera molécula. La primera molécula mueve a la segunda, la segunda, la tercera, la tercera, la cuarta, la cuarta, la cuarta, la cuarta, la cuarta, la cuarta, la cuarta. Y se crea una onda sonora tipo esto. Claro, porque como es un modelo de representación física, cuando estamos con los niños, pues podemos ver que vemos muchas más cosas. Aparte de cómo viaja el mensaje, hay ya efectos. Por ejemplo, el efecto de ese rebote. ¿Ese rebote qué es? El eco, ¿no? Entonces ya podemos ver la reverberación, cómo funciona, cómo funciona la absorción del material. De repente, si ponemos aquí una tuerca gorda, así que haga equilibrio, podemos ver que la onda sube y luego va con menos potencia. O por ejemplo, la intensidad, cuando hablo más fuerte, que se dice que es amplitud de onda, simplemente sería, hablar más fuerte sería algo así. Ves que el palo sube mucho más, la onda es más grande, ¿no? Pero si hablo flojito, sería algo así. Claro, o le preguntamos a los niños, ¿cómo irá el sonido más rápido? ¿Si hablan más fuerte o si hablan más flojo? ¿Cómo creéis? ¿Más fuerte o más flojo? Vamos a comprobarlo. Una. Llamamos a alguien súper fuerte. Una, dos y tres. No lo hemos contado, ahora vamos, tres segundos. Tres segundos más o menos. Ahora. Espera, espera, lo contamos. Una, dos y tres. Uno, dos y tres segundos. Ahora muy flojito, muy flojito. Espera, espera. Una, dos y tres. Uno, dos y tres. Ahora es una variable, 340 metros por segundo en el aire, 1226 kilómetros por hora, que viene a ser la velocidad del sonido. ¿En el aire? ¿En el aire? ¿En el aire? ¿En el agua? ¿1.000 metros por segundo en el agua? ¿Y en el acero? 6.000 metros por segundo. Se las sabe todo, en todos los materiales. Decirle un material. Decirle un material que te dice la velocidad del sonido. En orujo. En manzana. En mistela. ¿Eh? En mistela. En mistela, como es más denso que el agua, serían 1.600, 1.700 metros por segundo. No, hombre. Ya está. Y fijaros, por ejemplo, eso, pues, diferentes materiales. Si vamos al espacio, que no hay en el espacio sideral, ¿no? Que no hay aire, que no hay sólido, excepto los planetas, pero entre los planetas. Y no hay líquido. Esto es lo que pasa cuando llamas a alguien en el espacio. Y dices... Pues no pasa nada. A veces la ciencia es así. No pasa nada. ¿Por qué transmitirse? Más cosas. Claro. Claro. Otro de los instrumentos puente, así que está bastante guay, es la manguera. Con este solemos hacer también el mismo experimento, ¿no? Con los niños. ¿Para qué puede servir la manguera? Pues ya. Combata, serpiente, el famoso... Claro. Que también es muy importante cómo presentan la información, ¿no? O sea, si veis el grueso de cada número que hacemos, por ejemplo, el grueso del recogedor, es que toca el recogedor y suena. Pero si eso no lo viste y le hace un antes, un después, ¿no? Los magos, tío. El libro de Juan Tamariz, de magia, eso es una biblia. Un montón de monologuistas, ¿no? Como de repente tú dices, el chiste está aquí, pero te ha hecho esto. Te ha hecho aquí, y luego papá, y luego lo remata. Porque cuando estamos en el cole con los niños, igual. ¿Sabes? Estrategia del mundo del espectáculo. Que hay un montón de gente que lo llevan haciendo un montón de años súper bien. Te ves las cosas antiguas, tío, los hermanos Marx, ¿sabes? Un profesor, creo que es malagueño, que ganó un premio internacional porque daba las clases con magia. No sé si lo conocéis. Claro. Tiene un libro, ¿verdad? Claro. Y él, eso, utiliza el asombro, pero en cada momento, ¿no? Claro, y la movida no es que tenga que utilizar todo el mundo o magia o música. O sea, en nuestro caso, utilizamos lo que nos gusta. O sea, que es simplemente instrumentos del mundo, física acústica, reciclaje. O sea, cosas que si tú las coges por separado, dices, ¿dónde vas? ¿Sabes? Que esto no encaja ni con cola. Por eso, tú te haces tu proyecto y te haces tus unidades conceptuales que no hace falta ni que las expliques. Oye, os voy a explicar esto. No, empieza del tirón. Año 1970. Chunfa. Está en China. Ya está. ¿Sabes? Ahora luego lo cuento, lo de chunfa. Que alguien de aquí es un súper experto en cocina. Imagínate, vas al cole con la Thermomix. Pon, venga. Mañana tú me traes un tomate, tú de esto, tal o igual. Que a alguien le gusta, yo qué sé, los caballos, no sé, el póker. Bueno, el póker... Sí. Será que os sorprendáis a vosotros mismos también, ¿no? Claro. Están ahí buscando alguna cosita. Por ejemplo, ahí estaría el chunfa, ¿no? Chunfa. Ahora os lo cuento. Al final, vemos, manguera, ¿de cuántas maneras? Pues puedes soplar, te puedes servir, puedes servir instrumentos de cuerda. Incidimos mucho en el error, ¿no? O sea, hay que probarlo. Instrumentos de cuerda, no decían, no, vamos a probarlo. Suena, no suena. Por lo menos lo hemos probado. Y si suena, que muchas veces hay cosas que pruebas en el escenario con los niños y te quedas flipado. No se te ocurren a ti. Con la técnica delante, como si hiciéramos un botecito. Corta, puedes invitar a un montón de amigos. De repente... Es que estás en la mangueroflexia, Miguel. Ahí lo tienes. Ahí va. Ahí va. ¿Cómo se llaman la nariz del elefante? Trompa. Familia, instrumento de la orquesta con la de la familia lésica de trompa. Trompeta, uno. Trombón. Trombón. Tú vas. Tú vas, la mujer del tubo. Ahora, ¿qué pasa ahora? Una vez que tenemos el instrumento. lo vamos mejorando aquí le ponemos boquilla de trompeta de feria que se le quita lo que hace el insoportable sonido de trompeta de feria te queda solamente un cono truncado que adapta mejor los labios a todo hay que darle vuelta en la vida aquí ya tenemos efecto Doppler el efecto Doppler que es cuando la fuente de sonido se desplaza con respecto del emisor y receptor y entonces afecta a la altura del sonido inversamente proporcional a la velocidad del aire el efecto Doppler ¿sabéis quién lo descubrió? Doppler, Johannes Doppler montó un trompetista en un tren a 40 km por hora y le dijo toca esta nota y puso al otro trompetista de frente y él esperando a que se cruzara entonces hizo el cálculo de la diferencia de notas yo confiaría que los trompetistas eran buenos afinando porque si hubieran sido trompetistas en el pueblo se nos saca el efecto Doppler ni para atrás pero bueno eran alemanes bueno y si nos vamos fijando lo que queramos hacer si nos fijamos en lo que ya está hecho pues vamos aprendiendo cositas por ejemplo las trompetas y demás que terminan en forma campanada buscamos por ahí algo con forma campanada y lo imitamos a ver si tiene algún efecto claro por ejemplo soplamos aquí normal misma fuerza misma amplitud de onda forma campanada llamada embudo rosa y con un cuerpo opaco podemos cambiar el timbre y luego después de muchas mediciones después de muchas mediciones en el laboratorio se vio que el tubo recto mide lo mismo que el tubo enrollado y gracias a eso las trompetas pasaron a hacer las largas trompetas medievales a trompetas así más recogidas pero cualquier trompeta trompa que vemos son un montón de metros de tubo pues que simplemente eso aquí es lo que estamos jugando con los armónicos que ya os pasaré eso os pasaremos vídeos y tal porque si nos ponemos ahora con eso es física acústica aplicada 13D vamos a pasar a construcción ¿no? sí 13D ¿no? 13D es este formato que ya muchos niños no saben ni lo que son y ya las cintas todavía menos 13D entonces vamos a hacer esto es muy fácil lo podéis hacer en cualquier escuela con cualquier edad a uno de ellos le vamos a hacer un corte en líneas paralelas si no han dado las líneas paralelas en matemática pues le decimos que más o menos el dedo lleva dos líneas paralelas con lo cual le dejamos el dedo de monte y cortamos esa línea lo normal es hacer una pizza y más si es a última hora esa forma que al final las líneas se unen ¿no? entonces hacemos un bocadillo siempre a mí me gusta poner la parte plateada por fuera hacemos una especie de bocadillo con la que está cortada en medio y sacamos un poquito los dientes así siempre preguntamos a los niños vamos a hacer un sándwich ¿de qué te gustan los sándwich? ¿de nocilla? mal si te dice nocilla ya no vale el ejemplo te tiene que decir de jamón venga vale pues este es el pan este es el pan este es el jamón el jamón lo hacemos la beta el buen jamón tiene una beta que son dos líneas paralelas exactamente igual al diámetro del agujero interior eso lo saben vaya todo el mundo listo entonces tenemos este bocadillo que lo que estamos haciendo en realidad es un canal un canal por el que entra el aire y sale por aquí chocando con un bisel bisel es como cuando abrí la ventana del coche un poquito y silba ese bordecito que tiene en las hojas de los árboles que fue en los primeros biseles se fijaron ¿esto por qué silba? claro ¿por qué silbará? ¿será por el efecto Venturi el príncipe Bernoulli? presidente eso se preguntó Bernoulli eso se preguntó Bernoulli y Venturi entonces atentado ahora soplamos y no suena no pasa nada no pasa nada para el carajo hombre es que si la diferencia si la presión de aire es la misma arriba que abajo ¿qué diría Venturi? pues aquí no hay efecto mío o sea no se produce mi efecto necesito una cámara de aire que me genere una presión diferente en el compartimento A del B y luego que haya un A de aire que haga la onda estacionaria ¿o no? eso es así es que si no donde si total un tubo un resto de papel higiénico o de papel de lengay el higiénico es como más estándar y todo el mundo lo tiene y no cuesta regalarlo todo el mundo normalmente lo da en esta época hubo tiempo que hubo era un un malo tiempo para la límica entonces ponemos el tubo justo en la boca por donde va a cortar el aire podemos estar que así vale y tenemos ya un sonido base que si soplamos un poco más fuerte estamos sacando los armónicos claro si el tubo se muestra mejor en tubos más largos que salen más armónicos claro así se basa en funcionamientos de flautas como por ejemplo la fujara de eslovaquia ¿no? que lo que hace es utilizar todos los armónicos superiores te quedas digamos cuando ya están los armónicos muy juntitos te dan notas muy cercanas eso sería como si la onda la primera onda sería del tamaño del tubo la segunda sería la mitad esto ya es matemática pura la otra el tercio la otra el cuarto la otra el quinto la otra el sexto igualmente lo podemos hacer con las cuerdas tendréis una cuerda con algo que haga de resonancia una lata lo que sea y podéis calcular como experimento de matemática ya fuera de la música las diferentes afinaciones pues trazando la mitad justo del recorrido claro imaginaros del total a la mitad hay una diferencia grandísima pero de la mitad al tercio ya menos entonces conforme vamos ya del 17avo al 18avo al 19avo ya están todos juntos que es lo que está ocurriendo aquí ¿no? ya tenemos ya podemos hacer como muchas notas juntitas eso hubo un tal pitágoras que le dio por hacerlo hace tiempo y fue buscando la afinación pues en una cuerda pero ya había un chino que lo había hecho antes o sea siempre que hay un europeo que ha hecho algo en el siglo no era chunfa era el del 1971 había un chino que ya se dice que logró la afinación temperada vamos a pasar a construir ¿no? si si alguien tiene alguna pregunta antes o duda sugerencia tenemos ¿habéis traído materiales? una cosita una puntualización quien queráis ahora quien quiera puede tenemos ahí dos pistolas de cola y lo que hacemos le echamos un bordecito así de cola y lo pegamos perfectamente en el centro muy importante ser muy cuidadoso aunque el instrumento sea con materiales muy baratinos que el corte mientras mejor esté el corte más fácil de soplar mientras más centro esté el tubo más fácil de que suene porque es física no es ahí con este tubo mira sopla este el más grande ahora sopla más fuerte si el tubo es muy grande como hemos dicho que los armónicos son enteros la mitad el triple si es muy grande digamos como para hacer una idea como que le da tiempo a poder hacer varios modos ¿no? de vibración pero si es muy chico si tiene que hacer esta onda entera o sea ya el medio no le da pues no se cumplen las condiciones para que se cree más fuerte o más flojo o sea correctamente sería con más velocidad o menos de aire claro entonces ese es un modo de cambiar la nota otro modo es uno así y con la mano también es que haya una fuga de aire y no esté en el centro perfecto ¿y por qué suena con el final estando en la misma posición? a ver soplalo ahí a ver y pruebe este y ya está ya tienes un reto de detective ahí ¿por qué no suena? algo está pasando ahora mira tienes lo siguiente mira puedes hacer desde tapado entero tapalo entero así y si vas variando poquito a poco pues saca un montón de notas vamos a pedir silencio ahora vamos a jugar a un juego todo el mundo que se llama quien toque le quito el instrumento es un juego que se lo podéis proponer a vuestros niños y es muy sencillo porque en el título ya está implícito la regla no hombre es muy importante cuando hagamos los instrumentos y todo eso haberlo explicado todo antes y haber preveído todo previsto todos los posibles fallos porque una vez que tengáis 40 niños tocando este instrumento ya se acabó la clase entonces el culmen de la clase es al final los últimos 10 minutos hace el instrumento que se van a tocarlo a su casa con los padres al día siguiente han pasado 24 horas 48 horas niño traeros la flauta de CD otra vez venga entonces tú ya sacas a 3 o 4 por ejemplo ¿ahí te suena? a ver tu nota venga a ver más flojito perfecto y entonces empieza a hacer el fundamento del órgano el fundamento del órgano es que tú tocas la tecla y entonces cuando yo toco tengo que entrenarlo y cuando dejo de pulsar ya no mira que si no cambio la tecla cuando dejo tiene que tener buena respuesta vale otra tecla otra tecla y te vas haciendo el órgano humano de niños tienes tantas teclas como niños tengas en la clase me falta un poquito más de variedad ese ese tiene un buen tamaño a ver entonces ya esto es chinato Miguel marcalo de ahí mira mira Fíjate, tú, de mitad de falla, ¿no? Ahí va. Eso nunca falla. En el momento que se entiende el funcionamiento del cacharro es muy fácil que cada uno lo arregle. Simplemente sacando un poquito los dientecitos, lo puedes desmontar, volverlo a montar, ponerle otros tubos. ¿Que tenéis mucho tiempo en la clase o queréis hacer una unidad didáctica súper larga? Pues hacéis, didáctica, desde el tubo más largo, que pueda sonar más grave, al más agudo. Probáis los dos extremos, hacéis la media, pues ponderada, buscáis. Entonces, si esto es esta nota con vuestro afinador y esto es esta, esto tiene que ser esta. Ya es regla de tres. Vente, 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 por eso. Aquí tenemos una alumna experimentadora. ¡A la alumna ventajana! Ella ha dicho, ¿y si el tubo lo puedo hacer más largo o más corto? ¿Le sale? Graves y agudos. Un telescópico, ¿no? Sí, pero un cumpleaños corto, si hay poco tiempo. Pues ya está, estará aquí. Bueno, vamos a hacer una pequeña muestra entre todos con una técnica que se llama Sound Painting, de Walter Thompson, que la podéis utilizar no solo para música, sino para un montón de cosas, que es a través de símbolos dirigir a un grupo entero. Bueno, entonces, lo primero es mantener la atención del grupo entero. Luego, ir diciendo símbolos como, por ejemplo, este, que es silencio total. Y ahora podemos prepararnos con nuestro instrumento. Los símbolos, Walter Thompson, no sé si utilizar esto, yo me lo invento. Sí, él lo pone como nota larga, claro. El de vosotros, sí. Y entonces, el siguiente símbolo sería, sonido, pero solo cuando mi mano toque la otra mano. O sea, aquí no, 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 aquí sí. Corto, corto, el tiempo de superficie del metacarpo con la palma. Tiempo de contacto. Bueno. Si me quedo así, pues... Vale, ahora, sí, señalo... ¿Cómo lo hago? Si señalo arriba, los tubos largos. Tubos largos, se entiende, a todo el que no sea del papel higiénico estándar. Y si señalo hacia abajo, tubo, papel higiénico estándar. Vale, bien. ¿Y abajo? Ahora, con el instrumento en la boca, fijaros, si tengo la mano así y la giro hacia acá, giramos todo el cuerpo hacia acá. ¿Vale? Ahí ya sé. Sí, si me voy para acá, giramos hacia otro lado. ¿Vale? Eso es para cachondear, ¿no? No, no, no. Que va, que le has metido sonido y todo. Venga, vamos a tocar una. Aprovechando, mira, que es el 137 aniversario de Johann Strauss, hijo. Entonces, vamos a cambiar los símbolos porque me he equivocado, que es un poco confuso. Cuando pongo la mano abajo, sonidos graves, tubos largos, ¿vale? Tubos largos, sonidos graves. Tubos largos, sonidos graves. Tubos largos, sonidos graves. Muy bien. Tubos chicos, sonidos agudos. La compañera que fluctúa, pues... Siempre. Vamos. Si digo dos, es porque voy a hacer pic, pic. Podemos, si queréis, dar con la lengua en la parte de atrás de las paletas o el paladar alto. Y hacer tic, 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 tic. Vamos a probar el tic, tic. Vamos a probar el tic, tic. Muy bien. Muy bien. A ver, lo grabe. Muy bien. A ver, los agudos. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Olé! 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 Rápido, mete el movimiento, mete el movimiento también, tío. A ver, ahora, como me faltan manos, yo me giro y viene a seguir la voz. Es más rápido, este es el segundo movimiento, que es igual. ¡Olé! 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 ¡Lo guardamos este! ¡Cuerda, no! ¡El instrumento lo guardamos! ¡Olé! 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 ¡Ehh! ¿Cuál? ¡Ehh! ¿Quitarra? ¿De botella? ¿Todo el mundo tiene botella? Que este es solamente el principio del instrumento. Y mola también, luego, por eso, dejar a los niños y decir, venga, a ver, ¿qué más? Con este principio, con este comportamiento base, ya que hemos visto que al final extrapolarlo, no hacen falta CDs. Lo que hemos hecho es un bisel. No hace falta tubo de papel de bate. Lo que hace falta es un tubo. No hace falta pinza. Lo que hace falta es sujetar. Entonces, que ya busquen, porque a lo mejor el niño, yo que sé, tiene su padre que trabaja en una fábrica de... ¿Cómo vino ese? Una vez de los ovillos esos... De tela. De tela. Y que no lo esperábamos y era perfecto, ¿no? Si tú al niño le pides un tubo de papel de bate, te va a traer tubo de papel de bate. Y puede que el padre trabaje en la real fábrica de telares, de tal, y tiene unos tubos perfectos y tiene ahí 20.000. Entonces, es decir, no, esto es lo que queremos, pero ampliamos a todo, a genérico, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decir. Sí, ya está. Te lo hablo más hoy. También tubos largos, como el de la compañera, se le pueden hacer agujeros y hace ya flautas. Lo he dado cuenta a este. Hace agujeros y hace afinaciones con las alfinantes. Vamos con los cordófonos, ¿no? Vamos a hacer un instrumento de cuerda. Los cordófonos, básicamente, en una cuerda tensa, que ya tiene algo de vibración, tiene algo de sonido, pero que hay que ponerle una caja de resonancia y, sobre todo, hay que mantener la tensión. Hay instrumentos que la tensión la vamos haciendo nosotros con los brazos, con la mano, lo que sea, pero es más incómodo, ¿no? Entonces, se utiliza normalmente un palo, un ácido, ¿no? Perdón, perdón. El origen de todos estos instrumentos era el arco de caza, que simplemente era un palo y una cuerda tensa. Esos arqueros que disparaban y notaban una vibración y fueron explorando e investigando cómo amplificar y fueron poniendo, pues, calabazas huecas, cráneos, caparazones. Pues bien, vamos a utilizar cuerda de pescar para nuestro instrumento como caja de resonancia. Entonces, lo primero, una botella de plástico, pues igual que lo que decía Joaquín antes, ¿no? Si tenéis una caja de puros de caoba que suena súper bien, pues es caja de resonancia también. Pero bueno, el plástico, como hay muchísimo... Nosotros aquí lo hacemos normalmente, a los niños no lo dejamos, a los niños más... A los más chicos de infantil no les dejamos el cúter, son los nombres. No dejamos nunca el cúter, hacemos una rajita nosotros a cada botella y luego que ellos con la rajita cumplimenten o un círculo o un cuadrado, da igual. Al final practican una abertura en la botella. Como una ventanita, tiene que ser pequeña, que quepan dos dedos. Si la hacemos muy grande, la estructura de la botella se prucha. Y más si son botellas chiquititas. Siempre decimos que sean botellas de un litro, de medio o así. Mientras más fuerte sea el plástico, mejor, más aguanta. Entonces le vamos a hacer dos agujeros aquí abajo. Claro, esto es una Dremel que vale 20 pavos, vale 20 euros en el Heroi Merlin. Que no hace falta la Dremel Dremel, si la veis es de este color, pero vale 200 euros así. Nosotros para hacer agujeros en plástico, te compras la más barata que pilles. Que por eso luego mucha gente pregunta, ¿y la herramienta? 20 euros, te gastas 20 euros para tu niño y lo dejas ahí en el colegio. Con un puntado de grasa, más sufrido de lo que se puede hacer. Claro, si tiene que hacer 40, va a acabar con la mano. Dos agujeros abajo, uno arriba. Vale, si queréis, tenemos vídeos y eso explicándolo. Cogemos una cuerda y ahora decimos, la cuerda tiene que ser x, x es la medida de la botella. B, que es concreta, x es indeterminado, B. ¿Y concretamente cuánto es? Pues B más x. Vale. B más x. ¿Y x cuánto le pongo? X es un poquito indeterminado y B es la distancia de la botella. Y todo eso... Entonces, la botella B, ¿no? Porque se escribe con B, ¿o qué? Claro. Vale. B, beta, beta. B. Más un poquito. x por 2. Por 2. Esa es la fórmula. B más x por 2. No me he entendido. ¿No me he entendido? Medida de la botella. B. Más x, lo que a mí me dé la gana. Por 2. Entonces, ya tenemos esa cuerda... A ver, aguántala por aquí. Una cuerda que tiene dos cabos, que es bidimensional. ¿Veis? Sería... Sería algo así, ¿no? La medida. Cogemos los dos cabos, las dos puntas, que es lo que nos gusta. Cada cabo lo metemos por uno de los agujeros de abajo. Lo suyo es meter los dos a la vez. De tal manera que al final nos va a quedar, pues más o menos, si lo hemos hecho bien, el centro de la cuerda aquí. Y ahora tenemos que sacar las cuerdas por aquí, por la boca. Hay muchas posibilidades, podemos sacarlas por aquí que está más fácil. Ponerle un poquito de plastilina y bajarla, o meter el dedo por aquí y conseguir cogerla. O hacer la técnica de la ducha, que es tapar aquí que no se escape la cuerda y hacer así. La fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta que no saca las cuerdas. La ha sacado una. Fuerza centrípeta partido. Partida la botella. Ahora la arreglamos. Las botellas que elegía y eso, que es plástico duro, son buenísimas. Suena más limpio. Pero que la traigan limpia. ¿Sabes? Hay veces que te hacen niños iguales. Y tetraviris de leche no pidáis. Porque siempre los van a traer sucios, siempre traen un tetraviris que lleva ahí en la casa. Y cuando tú lo abres, eso es la... Siempre es queso. Sí, ahí es un paster. Sale ya penicilina. Las dos puntas las hemos metido por el agujero, el único agujero del tapón. Lo voy a hacer en el centro y... Un palito de comida china, o un boli, o un lápiz. Y ahora tenemos los dos cabos. Veis que el X, según le pongamos el X, trabajaremos más cómodo o más incómodo. Si le ponéis un X chiquitito así, entonces este X cómodo. Ponemos la botella al aire, que no esté apoyada en nada, porque si no pierde tensión. Así la cuerda ya tiene cierta tensión. Y ponemos un lápiz viejo, un palo, un palo de comida china, lo que queráis. Un nudo. Dos nudos. Tres nudos. Por seguridad. Por ejemplo. Y ya una vez que tenemos, tenemos ya la caja de resonancia. La cuerda, que suena, pero todavía no está en todo su potencial, porque ahora lo que hacemos es entorcharla, como van muchas cuerdas. En un instrumento de cuerda podemos cambiar el sonido de tres maneras. A cuerda más larga, sonido más grave. A cuerda más corta, más agudo. Entonces, longitud. A cuerda más tensa, sonido más agudo. A cuerda más destensada, más grave. Luego, entonces tenemos la longitud, la tensión y un tercer parámetro, que es la masa. Cuerda más gorda, más grave. Y cuerda más fina, más agudo. O sea, es de lógica, ¿no? Pues aquí podemos cambiar dos de esos parámetros. La masa no, porque ya la masa es la que tiene la cuerda. Pero sí que podemos cambiar la tensión. Y luego ya podemos cambiar la longitud de la cuerda, levemente. Bueno, en verdad esto es falso. Estamos cambiando en verdad la tensión también. Pero está más cerca del parámetro de la... Esta es la primera que toca todo el mundo con la guitarra. Con esta guitarra guay. Y bueno, tenemos aquí un pedazo de instrumento que podemos afinarlo. Igualmente se puede hacer mucho experimento con esto, porque el lápiz, cuando le apretamos mucho, tiende a volver a su posición inicial. Si le apretamos mucho, podemos hacer algún mesipón, pero ahora lo que lo metéis, si lo ponéis en el suelo, ruedas. Si le meten mucha tensión a la de estos, se chafa la botella. Entonces ahí también hablamos de la resistencia estructural de las cosas. Si la tensión de la cuerda supera la resistencia estructural de la botella, no. Entonces ahora ya, si tenemos tiempo, a lo mejor haciendo el agujero más tal, lo hace en forma de triángulo y reparten las pesos. O sea, ya mira, ahí, calatrava. ¿Dónde llegó? Así empezó. Repartiendo estructura y peso. Mirá que bien le sale la cubierta de nombre. Vamos a fabricarla, ¿no? Y hacemos una testita. Entonces, os vamos a hacer un primer corte para que vosotros con la tijera hagáis vuestra ventana. Acordaros sobre todo, los que tenéis botellas chicas, hacer el agujero pequeñito. Si tenéis la botella muy chica, que quepa un solo dedo. Para que la estructura aguante. A lo suyo es que te entre el pulgar bien. Yo lo haría un poquito más grande. Da igual, cuadrado o circular o... ¿Cómo vais? Con la tijera igual podéis meterle ya el DS. Aro. Ventanilla de arroyo así circular o cuadrado o como... La altura, sí, hombre, si estás así en una posición más central, te pillas la cuerda en medio. Que vibra con más totalidad, pero en verdad da igual, un poco. También, si queréis venir ahí. ¿Lo queréis usar ustedes el taladro? Voy a estar aquí, pulgar. Voy a estar aquí, pulgar. Gracias. 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 No entran. Mira, el taladro este trae como un montón de puntas así y cada una abastas un montón de movidas. Esto normalmente va a hacer maquetas de rollo así y tal. Como el plástico es tan blandito, ¿verdad? Por eso con el más barato que hay, ya te va a jugar. Este es el de este reglero y que te vale todo barato. Nosotros utilizamos la broca y luego los de estos así, los que es el de muela, que es para este tipo de agujeros. Y luego el truco del agujero es que luego con los agujeros llevan. Se hace así, se hace un canutito de lisa, por eso lo utilizan los luthieres de instrumentos tradicionales y todo. Es lo que, ¿dónde hay? Un instrumento, recogedor, bueno cualquiera. Claro, esto lo das aquí, le empiezas a dar y te lo dejas de fábrica. Al principio te sale con muchos flequitos y cosas y luego se queda bien. Sí, pero porque lleva una flecha... Sí. Es que en verdad, si traen un montón de herramientas, nosotros utilizamos una broca y esta. ¿Y esto es goma de goteo, esto de aquí? Sí, es goma de riego que tenemos ahí, un montón de metros, para hacer otra frotita a ver si no da tiempo. Y esto es goma de plástico, como esta plasta. Pues mira, esto es, aquí. Hasta que con esta forma, así con pacientes. Lo importante es que no te queden muestras, que no te queden así irregularidades. Paciencia, superficie clara, por los dos lados igual. Y luego, papel de límite. O sea que ya... Al final, como si fuera, es lengüeta de los peines. Igual. O mucho más grande que Fagot ahí. ¿Soy músico de usted? ¿Tocáis ya? No, 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 no. ¿Tocáis? La percusión. La percusión. La percusión. Yo si he visto varios que tenéis más atitudes, aparte de los que hay... Hoy yo he visto algunos... Por ejemplo, con el tubo este, con el globo, con la pinza... Sí que se lo he dado. En un montón, lo que pasa por el aula, al aula virtual... No sé cómo tanto... Y lo que estuve mirando para... Os desplazáis a... Sí, por todo el mundo, en verdad. Por lo este sale ahí en Washington. Venga, para allá, para allá. Sí, claro. Perdido, mira, si queréis... Pillaros tarjetitas. A Jorge arriba, con Jorge arriba, ¿sabéis visto alguna vez? Sí, claro, con Jorge. A Jorge le hice su primer recogedor. Ah, pues sí, claro. Nosotros, Jorge ha ido varias veces al cole y... Y hace... Y vamos, quiero recoger... Pues Jorge y Diego, ¿ahora es que vienen a un festival que organiza en Granada? O sea, vengo de estar con ellos hace... Cuatro días. Jorge y Diego, que son súper apañados, eh... Y haga, para que nos salga por ahí... Pues... ¡Ay! Todo vibra. Y creo que había por ahí... ¿Dónde está? Sí... Aquí tiene. Aquí tiene. Aquí. Aquí. Estamos en Madrid y en Sevilla. Pero a nivel mundial. A nivel mundial, sí. Vamos a nivel mundial, sí. Sí. Donde haya basura... Ahí está. Muy bien. En nivel mundial. El requisito es ese. Hay basura. Hay basura. Allá donde haya basura. Unos placeres ahí. 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 Ole, ole. No sé si coge mi instrumento porque me falta... Sí, coge, coge tu instrumento ahí. ¿Cole a ChinchYes o a 저� ihmme sailors? Unos placeres ahí. Unos placeres ahí. Unos placeres ahí. Ahí en internet hay vídeos de todos estos instrumentos, paso por paso, si lo queréis poner a los alumnos... A ver... No, sí, tienes ahí. Venga. ¿Nos etiquetáis por ahí? Sí. ¿Nos etiquetáis? Que nos estamos haciendo influencers. Me pone la parte de matemática y así. No, esta foto. Para que la dramatizamos, la foto. Esta es la parte de arriba, está ligero. Dime cómo... ¿En qué redes? Pues tengo Facebook. Pues en Facebook es Vibratos o Duo Vibratos. Vibra-to. ¿Vibra? Guión. ¿Medio? Sí, to. Y los de estos son Duo Vibratos. Todo seguido, sin el de este. El de Instagram creo los dos usuarios. De Instagram y de Facebook. Y luego el mío es Joaquín.Sanchez.Gil. ¿Vais a volver a apuntar las pistolas de silicona? No. ¿Las de conectos para que estén en el sitio y las podáis llevar? Sí, si no es... Es un clásico, que aparezca todo luego ahí, gracias a ti. Sí, mira. Cuando pones el lápiz... A ver. Esto lo suyo siempre... A ver. Bueno, si lo has hecho antes... Ah, sí, sí, sí. Lo suyo es que el primer nudo que hagamos... Mira, pongo ahí. Lo hagamos entre dos niños. Sí, uno suje... La boca... Hacia adelante... Como si fuera una ventana. Nos la apoyamos en el pecho. Panteo gordo... O... Varias técnicas. Acá con la ventana le podría hacer una cubita. Y ahora... Con la otra mano. Vamos tensando. Vale, salió más rápido. La tensión salió más grave. Esto lo suyo sería... Lo suyo ya es... Escuchar... La botella venga al lado... Y al final da igual. No. 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 Entonces... A partir de nuestro tono... Que es el tono... El que sea... Vamos a tocar la cucaracha. Que sería... En el tono que partáis... Un par de escalones hacia arriba. Imaginad la canción de la cucaracha. Vamos... Vamos... ¿Verdad? ¿Verdad? total, nos preparamos con el instrumento. Serían dos golpes. En principio, como las afinaciones son así, variadas, vamos a hacer dos golpes que sean. O sea, a la vez que tocamos, estiramos. Voy, voy. Vale, atención, dos golpes, vamos, vamos. Vale, otro símbolo sería este, que este es hacer así. Entonces, si hago así, sería cuerda, boing, boing. Y si hago así, sería crepe. Pero justo en el momento que doy la señal, ¿vale? Esto sería como avisando que os vayáis a la técnica de tirar del lápiz. Vale, a ver, vamos a probar. Es que el puño es silencio. Pero no era silencio. Vale, vale, vale. Como el silencio lo tenemos controlado ya, vamos a hacer una cosa. Mano así sería cuerda. Vale. Y mano así sería... Yeah, ¿sabes? Vale. ¿Eh? ¿Eh? Que esto no es, siempre igual. A ver, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar, vamos a hacer la banda sonora de una famosa película que a lo mejor conocéis. ¡Viva, bien, 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 bien! Más rápido y ahora le voy a meter el clac. Vea. Clac. Cuando es un golpe solo, la parte de base va a ser con clac. Más rápido. ¡Olé! Bueno. Os dejamos por aquí en otro contacto, tarjeta, por si luego queréis pillar, está la página web y todo. Ahora antes de iros, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta o algo que quiera comentar. Donde haya basura, ahí vamos. Si no tenéis basura en vuestro barrio, no lo siento. ¿Vosotros no hay clases de música? En un colegio, en muchos colegios, o sea, vamos así haciendo, hacemos taller. Son profes de música, de haber estudiado eso, pero no... Miguel se ha acabado de apositar. ¿Eh? Claro. Eso ya lo vemos, pero es asequible. Ya hemos 20 años haciéndolo y no nos hemos hecho ricos. Así que, muy caro no es, algo que estamos cayendo. Preguntas, cuestiones, sugerencias... También, esto es nuestra historia sobre la música. También que veáis un poco que todo lo que es tocar materiales y manipular materiales se puede usar para música y para muchas otras cosas. Normalmente, bajo nuestra experiencia, todo lo que sea manipular, cortar, experimentar, les gustan mucho a los niños, ¿no? Vale. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues entonces te damos por cerrada aquí el curso con un broche de oro. Yo, por lo menos, vamos, impresionante. Y, nada, simplemente daros las gracias. Ha sido una experiencia para mí, personalmente, enriquecedora. Me ha encantado cómo habéis vivido, cómo habéis recibido todo lo que hemos estado desarrollando a lo largo del curso. Y, bueno, nos veremos virtualmente en el aula virtual porque estaremos de tutores, tanto Oscar como yo, acompañándoos para que podáis hacer. Me subís, me pasáis todos los materiales a mí y yo se los subo a ellos. En físico, en carta. Bueno, si lo queréis hacer, tendré que escanearlo. Un cubo con todo esto. Un cubo con todo esto. Que hoy irán llegando a uno, le llega una manguera. En tablillas. Un informe, ¿sabes? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Venga. Gracias. 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 Gracias.